No te puedes mover mucho ahí, para no mandarte a mover, oye, patrón, está mal puerto, no, ahí no, piquete, ahí no, ahí la puedes poner, ahí. Play to play, a 15, hermano. No empiezo a ponerte ahí, está muy fuerte. Señor, que voy a coger pila esto. No empiezo, señor. Yo aquí también, yo estaba, vamos de aquí, cuando tú, a la que tú, tú eres más chiquito. Entonces ese hombre tranquilo, pero que vaya, mire, 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 mire lo que yo le voy a explicar, mire, porque usted me está mentando a mí. Ese moreno, no tengo yo que ver con él. Valle y pregúntele, ya usted le dice. Y ya, señor, una vez, si una gente te gusta... ¿Usted va a pagar lo que él debe para la barra? Valle y sáquelo. Sáquelo, sáquelo. Sáquelo, vaya y sáquelo ya. Valle y sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo. Sáquelo. Sí, está muy bien, está muy bien. Sáquelo. Sáquelo, vaya. Me pidió comida. Sáquelo, sáquelo. ¿Qué es lo que Edison, campeón? Sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo. Sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo. Sáquelo, vaya y 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 sáquelo. Sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo. Sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo. Sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo. Sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo. Sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo, vaya y sáquelo. Compartan el video de una vez 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 Compartan el video Compartan el video de una vez 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 Señor, el campeón, la bestia humana, Reyes Gómez, indiscutible, títer, el público, indiscutible, Reyes Gómez, la bestia. Un saludo especial para Buloya, por la Buloya, ¿dónde está Buloya? Buloya, me mandan saludos, un saludo a la Buloya. ¡G amigo! Alita, ¿qué tú estás haciendo? Llévesse de mí. Son las mil pesos la entrada. Yo me puedo poner aquí también. Tú tenías que meter a Caldito en el apoyo también, porque nosotros apoyamos a él. ¿Cómo haces eso? El apoyo de la rica. ¿Qué pasa? ¿Tú le ha dado banda, man? Sí, pero yo te dije a ti, tú porque no me copias a mí. Rifarle una vaina a estos aventureros, mejor tirarte del puente. Le hice como vosotros hacíamos el mediante, pero Caldito, si le diste un caño. No, pero no a lo menos. La gente mucho. ¿No? ¿Pas cuándo es? Para el domingo, para el domingo. ¡Ya se ha ganado por los seis! ¡Campado! Yo juego de domingo, pues no. ¡Pásenlo! Y hay que pagarlo, porque tiene un paro de dama. ¡Tres a cero, tres a cero! Saludo especial para Carlito Piquete. El artista de los viñaristas. Tú lo ves así, pero no es así. Se soñan cobrando y después están pagando. Estamos very. Ustedes están dígales y nosotros very good. Por parte de hackeado. Tres a cero, tres a cero. ¿Qué te dice? De Montura Veri. De Montura Veri. ¡Va aquí, va aquí! Por eso es que a mí no me gusta que me echen de burro. Porque yo ganando tres a cero. Y dije que no dan un peso a mí. Yo me aburro. Yo te voy por voltearme a Pipo. ¡Más distra, más distra! ¡Hágale 5x4 a ese Carlito por los dos! ¡Pago 5x4 a la pata! ¡5x4 a la pata, Pablo! ¡5x4! ¡Eh, que paga! ¡Cállate! ¡5x4! Señores, estamos rifando un motor, un motor Ariel, da la característica del motor El motor de Ariel Piquete, a mil pesos los números Ya ustedes saben Para el domingo Cual que le interese, hackeado, mándale los detalles ahí Pon el número tuyo El domingo se fue el motor, se fue, se fue Un motor de ciento y pico de mili Con sus papeles originales Señores, ¿y fue que la gallu lo sacan del villar? Nadie juega una serie con él Aprovechense que la gallu está flojo Ahorita viene la gallu y te pone duro ¿Quién quiere jugar con vos? Ahí le quieren marchar ¿Quién quiere jugar con vos? ¿Eh? ¿Que Raulito qué es Raivin? ¿Quién quiere jugar con vos? Dice ahí ¿Quién hay? Haz esa mano ¿Quién quiere jugar con vos? Al menor de Puerto Plata lo están esperando aquí Con títer a la cabeza Hay un nuevo taco en la Bolívar Nuevo taco, el títer No, y a Ariel lo sacaban Ya no están esos asesinos Ya no están esos asesinos Va a jugar Ariel Piquet Ariel lo mandan más de los niños Lo mandan para Patre Coral Lo bajan de curso Ariel Era atención del títer Y que el títer le rompió los brazos Agarró que se cobró Dije Ariel Va para Periquito otra vez Está duro, está duro Dichoso títer Tírenle ha hackeado ahí para arriba el motor Hackeado, dale los detalles Y ahora compartan el video Compartan, nada más no es velo Hay que compartirlo Enferno No la página ¡Suscríbete al canal! 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 Chino, cuando tú escúchame, cuando tú juegas, ¿qué le queda de cómo está la mano? Yo le voy a mirar cuatro, ¿qué le queda de cómo está la mano? Chino, muévasse, que estamos transmitiendo del vivo. Chino, ¿se siente acá? Chino, ¿se siente acá? Chino, ¿se siente acá? Chino, ¿se siente acá? No, no. Chino, ¿qué le queda? Chino, ¿qué le queda? Ahí va a jugar malo, él tiene que jalar su niño. ¡Clemen! 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 Es que no es fácil, yo no sé mejor. ¡Clemencito! ¡Clemencito! ¡Clemen! 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 Los ayuntantes se le pegó el niño. Dime, Joan, que es lo que es, que es lo que es. Títere, cuidado, títere. Títere, cuidado, títere. Títere, cuidado, títere. Hay gente que no le gusta la opinión del otro, pero lamentablemente el que no opina es igual que si está muerto. Títere, cuidado, títere. Esa fue buena. Esa fue buenísima. Títere va a seguir. Pero señor, usted se puede poner de aquel lado de la mesa, digo yo, que cada vez que un jugador vaya a tirar, le va a pedir permiso. En verdad, están mal puestos. Como que en verdad, mira, a la gente le gusta todo que mira. Cada vez que una gente va a tirar un tiro, permiso. Títere, cuidado, títere. Gracias. 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 tuca matrón es jesús que dice que no señores pero ese señor cada vez que van a tirar que pedirle permiso señores se están quejando los televidentes que el público está muy cerca de los jugadores 5 a 1 5 a 1 yo tengo una olla señores oigan yo tengo una olla que por 50 pesos estoy quedado saludo especial a la gente buena de villamella yulisa do limón y pollas y y y y y y 1 y la sal 6 millonarios como estoy tan bien estoy consiguiendo días 5 y 6 voy a ver a este millonario voy por la piscina en la silla Yael Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que compartan el video? ¿Cómo es eso? Que nadie lo comparte. ¿Y eso es así? ¿Qué es lo que compartan el video? Señores, ya el foro está ahí en Maimón, el mejor tercio. Pide más a Vela que los casinos, pero está ahí. ¿Qué es lo que es José Luis, campeón? Está frío de este lado. Saludos para Bessa Gambi. Ese campeón. Zullo de Verón. Ariel Piquete que baja y tiene una pata aquí. Tú y tu coco. Tú y tu coco. 6 a 1, 6 a 1. Gana Pipe. 15 a 15. A 15. No pongas. Pasa por celular. Pasa por celular. No lo jueguen, no lo jueguen. No lo jueguen, no lo jueguen. Ustedes llevando para eso que no jueguen 15 pesos menudo. 15 a 3. ¿Y qué es el 15 a 3 que no es? ¿Tú no tienes que hacerle de aquí? ¡Rlarda, barraquita! ¡Los cinco, mira la pata! ¡No tengo ese marido! ¡Los cinco, a la pata! ¡Los cinco, a la pata! ¡Los nos toquen los dos! ¡Los cinco, a la pata! ¡Los cinco, a la pata! ¡Suscríbete al canal! 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 Agayú, ve al mando tu tiro, ve echando cuentos. El Pipe va contigo. Agayú, ve al mando tu tiro, me atrapa tú. Le agarró, agarró usted ya con una pata y me estaba echando parejo. Güey, todo el que esté perdido reúna que el Pipe va atrás con el Agayú. Disciplina campeón. Señores, gran jugada mañana en La Vega. Raulito versus Guadalma. Ay, 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 la cogió, la cogió. Disciplina campeón. Plaza León en La Vega, todo el mundazo temprano allá. Pero lo de la capital, vamos pa' Baní a ver a Pipe. Ahora miren como usted te vi ya el pool de A. Alan, gente, los hagan en este país. Disciplina campeón. Agayú, ve reuniendo que tú vas atrás. Son bruscarios, coño. Son bruscarios. Álex Vázquez, que es lo que es campeón. Son bruscarios. Ay, 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 ay. Fuego, fuego. La mano de Che Baboni que gana de rotura, Pipe también La mano de Che Baboni que gana de rotura, Pipe también La mano de Che Baboni que gana de rotura, Pipe también La mano de Che Baboni que gana de rotura, Pipe también La mano de Che Baboni, Pipe también La mano de Che Baboni que gana de rotura, Pipe también La mano de Che Baboni que gana de rotura, Pipe también La mano de Che Baboni que gana de rotura, Pipe también La mano de Che Baboni que gana de rotura, Pipe también La mano de Che Baboni que gana de rotura, Pipe también La mano de Che Baboni que gana de rotura, Pipe también La mano de Che Baboni que gana de rotura, Pipe también Oye lo que gana de rotura, Pipe también 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 Pipe también